Con el Fuji, tirazo de un ojo, y un amargo, te pago a andar. Chino puro, sobrando de reojo, el último guapo, vendrán a robar. Entrarán por la calle bondida, y al pasar, este abierto por el flor. Chino arrapa que vuelva a la cita, la piba que duele de su corazón. El florito perdido, el callejón sin salida, y el convertido florido, saldrán del olvido de nuevo a la vida. El almacén del oculta, la luna es sobre un puñal. Una caricia y un beso, será el regreso del viejo arrabal. Con un fuerte, que es puro rezando, y lo viola sin llenar de botar. Otra vez, del antiguo bailando, el último guapo, será el ideal. Un aracón, el parecido su vida, por el sudo de un flor y el nido peca. Y se irá sin llevar, ni una ira, el último guapo del viejo arrabal. Y se irá sin llevar, ni una ira, 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 ni una ira. Una caricia y un beso, será el regreso del viejo arrabal.